Bueno, estamos con un video más acá, estamos con... ¿Cómo te llamas? Maritza. Maritza, contanos tu caso. Acete pa' allá. ¿Cuál es, cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu caso? ¿Y tu mami? ¿Tú guías a tus hermanitos? Sí, solitos están. ¿Desde a qué hora se va a tomar a trabajar? A la fin. ¿Y regresa? Ya va a venir. ¿Y el almuerzo quién se nos da? Ella deja hecho. ¿Y tú se los das? ¿Qué ha almorzado hoy? Huevitos. Huevitos. ¿Puedes enseñarnos cómo es tu casita, cómo atender a tus hermanitos? Ay, qué chulo. Miren. Ella anda cargando a sus hermanitos más pequeñitas en brazos. Yo igual, se ha reído mi pie en esa cosa. ¿Y cómo cuidas a tu hermanita? ¿Aquí ven ustedes? ¿Es de ustedes aquí o...? Sí. ¿Dónde dormís tú? Allá. ¿Y ahí quién vive? Nadie. Nadie. Pero ahí es de... Es de cómo se llama, de hojitas el... ¿Enseñarnos? Vamos a ver. Ahí está un pedacito, un pedacito. Este cuarto, miren. Aquí tú con lámina, con... Nailo. Nos cae agua, dices. Es de bloco, pero el techo es de Nailo. O sea que esto lo hicieron ustedes. Sí. Y contanos, ¿y tu mami de qué trabaja? Pelar plátano. Pelar plátano. Ajá. Y tú tienes que cuidar a tus hermanitos. Ajá. ¿No vas al colegio? ¿A la escuela? No. ¿Por qué? Porque tienes que cuidar a ellos. Yo no estoy yendo a la escuela. ¿Por qué no estás yendo a la escuela? No, no tiene pista de mamá. ¿Perdón? No tiene pista de su mamá. ¿Nunca has ido a la escuela? Y tú quisieras ir a la escuela. ¿Qué anhelas cuando seas grande? Doctora. Doctora. Ajá. ¿Cómo se llama tu hermanita? Carmen. 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 ¿Qué edad tiene tu hermanita? Un año. Un año. ¿Y a ti te la dejan sola? Ajá. ¿Y todos los días tienes que pasar con tu hermanita? Ajá. No molesta. ¿No molesta? ¿Y tu papá? También. Ah, ¿los dos trabajan? Pero él no es tu papá. No. ¿Contarle la historia de tu? Es mi padrastro. Es tu padrastro. ¿Y tu verdadero papá? Mi chiquita me dejó. Te dejó. O sea que tu hermanito solo es... Él también es... Sí. Ahí está bien. Ah, él es el niño que estaba ya con usted, va. Ajá. Bueno, entonces el caso de Maricita va, que ella cuida... ¿Puedes enseñarnos cómo le servís a tus hermanitos? ¿Cómo le servís a tu hermanitos? ¿Cómo le servís a tu comida? Ajá. Qué chido es ese palito. Qué bonita. La Yuli. La Yuli, ¿cómo estás? La Yuli, ¿cómo estás? La Yuli, ¿más? Cuando funcionás, ¿dónde ponías a tu hermanita? Aquí. ¿Cómo la pones? ¿Cómo la pones? ¿Cómo la pones? ¿Se enseñan? Como tú. Pues ponela. O sea, tú haces como que estás sirviendo a tus hermanitos, porque yo quiero ver, ajá. ¿Y después? ¿Servís? Ajá. Ajá. Está llorando. Ajá. Mira, pues ahorita ellos, digamoslo así, aquí es como que hicieron sus... Sus huevitos. Sus huevitos. Aquí tienen sus frijolitos, ¿ver? Es su aceite, su gran aceite, ¿ve? ¿Ve? Ya no tienen aceite. Ya no tienen aceite. Ah, ya tienen otro poco, creo yo. Ah, sí. O creo que es diésel. Ah, es diésel. Es diésel. ¿Para que te harta más luego los juegos? Ah, bueno. Bueno, entonces, Maricita, pues así es otro caso de tantos como hay aquí, ¿verdad? O sea, que a los niños les toca que cuidarlos, o sea, niños cuidando niños, ¿va? Así podríamos decirlo, ¿va? Porque a ella le toca que cuidar a su hermanita por tal de que, eh, por tal de que su mamá y su papá, o sea, su padrastro, vayan a trabajar, ¿va? Eh, para pelar plátano, eh, lo que ganan, eh, digamos, así son 75 quetzales o 100 quetzales. No, es que me está pasando por ahí. Eh, ¿cómo se llama? Son 75, son 75 a 90 quetzales, o sea, que, digamos así que ella ganará solo para la comida de ellos, ¿va? Así como ella dice, pues, de que no, no va a la escuela por lo mismo, porque tiene que cuidar a su hermanita, va ahí. Y si ella no lo cuida, eh, digamos, de que la mamá quisiera pagar para que lo cuide, cobra muy caro, ¿va? Sí, muy caro. Y tú tampoco vas a saludar a la escuela, ¿por qué? No me apunta. ¿Ah? No, no tiene pieza ni más. ¿Tampoco? ¿Cuántos años tienes? Ocho. Ocho. ¿Nunca has ido a la escuela? ¿Sí te gustaría a la escuela? O sea, que ella tiene 10, él tiene 8 y ella tiene un año, va. O sea, que están casi que igual que el caso de Samantha, va, como vaya a cuidarse, ¿no? O sea, que Samantha tiene 8, va. Y... Y... La leña tiene 4. 4. Lo único que el lucerito ya está más grande, va, ya, digamoslo así, ya, ya, ya no es tanto el cuido como ella, va. ¿A ella le das pacha o como...? No. No, ni leche, ni nada. ¿Y por qué? No. ¿Qué es eso? ¿Entonces qué le das en todo el día? Café. Café. ¿Sólo café? Comida o nada. Bien, malditos. Pero vean ustedes están chichitos, chichitos. Mira. Esta está mala. La gente que ahorita la tiene mala, porque ella está más gordita y dice que de un rato para otros se le está alcanzando, porque ella está bien gordita. Púntenos la historia de ella, más o menos que usted conoce. Mira, la historia de ellas es que la mamá tiene tres niños que no son hijos, dos niños que no son hijos del mismo papá, el papá de ellos, pues no sé, verdad, porque cuando yo ya vine a vivir acá, ella ya vivía con el padre de ellos, o sea, él es papá de la bebé y de una nena de cinco años. Pero la nena no está aquí. No, ella no está aquí ahorita. Entonces, él es papá solo de ellas dos y la señora, ella pues trabaja para mantener a sus otros hijos, verdad, porque ahí sí que ustedes saben de que a veces hay padrastros que no... No tienen esa responsabilidad. De darle a los otros hijos que aquí, pongámosle en este caso, desde que ella trabaja y tiene que ver qué hacer con sus propios hijos y él con sus hijos. Cada quien mira a sus hijos. Ya, no es así como... En mi caso, vuelvo a repetir, disculpen que meto mi vida, pero en mi caso, pongámosle, el yo trabaja para su hijo y para mí. Vale, da a los dos. A los dos, los quiere igual. Ajá. En cambio aquí no, aquí pongámosle que él trabaja por los de él y ella por los de ella. Ajá. Entonces, pongámosle que así como ella, ella se va a veces a las cinco de la mañana a trabajar, a veces se va a las cinco y ya regresa así en la tarde o dependiendo cuántos jugones llenen, viene temprano y a veces viene hasta las siete de la noche. Ajá. Y entonces, como ahí ahorita el mero patrón falleció, entonces ahorita de plano no le permiten llevar a la bebé, verdad, porque quitan tiempo, pues, porque ya no ellas también para ganar conforme lo que pelan. Ajá, conforme lo que pelan es como se gana. Sí, ella no puede así de atuto, va, porque atuto. Ajá, y llevándose a la bebé no haría mucho dinero ahí, no haría demasiado para ti. Y no sabe usted, o sea, leche no le da ganar a ella, pachita. Fíjese que ella, pues, por lo mismo, verdad, Miguel, porque como es un gasto extra, va, y la señora no gana lo suficiente ahí, verdad, porque como le digo, ahí es por trato, digámoslo así, que las bolsas que ella va a hacer, es lo que va a ganar. Si ella hace cinco bolsas, se la pagan a diez, un ejemplo, cincuenta que sale saldía. Entonces, por eso digo yo que tal vez a ella no le han puesto leche. Y ahorita el problema que tiene la señora es de que la bebé estaba más gorda y ahora está delgada. Y hoy que la estoy viendo, sí la miro que la niña se le está yendo para abajo. Mira, pues, aquí hay dos cuestiones, va. Digámoslo así, eh, porque, porque ella está delgadita, va, porque ella solo toma cafecito, va, va, no, nada de leche, ni, ni incaparina, ni nada. Y así te gustaría tomar incaparina, lechita. También. También. Bueno, entonces, eh, digámoslo así, entonces, como les digo, va, es un caso bien complicado aquí en la playa, va, porque la, la mamá sale a trabajar, eh, eh, como se llama, se va desde las cinco de la mañana, va. Ahí en la peladora también trabaja doña Rosa, va, doña Rosa, y, 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 pues, no sé cómo fue que ella le comentó, o, doña Rosa le comentó a, a, ¿cómo se llama tu mamá? A Pati. A Pati, va. Va, entonces, digámoslo así, de que si alguien quiere echarle la mano aquí a, a las niñas, pues, también se le puede traer una, una bolsita de biblia después del proyecto padrino, va, pero, digámoslo así, si ella, de hacer leche, no puede hacer leche, va. No. Tendría que dejarle la tol hecha a su mamá en la mañana, pero el problema es de que si se, si se empieza a darle a tol y leche, ya, digamos, se va a acostumbrar y, y va a querer siempre, ajá. Pero, bueno, se le puede traer a ella, digamos, aquí, para comenzar un botecito y, y de que ella, pues. Y depende también, a ver si lo agarra, porque, ajá. Sí, pero ella toma tolito, ella toma tolito la niña. Lo que no toma su lechita, pues, por falta de. Ajá, por falta de. No, mire, que, yo, 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 yo pienso que así, con ella, es de, que le dieran a tolitos, ¿verdad? Porque, ya un añito, tiene, ya sería así mezclar la lechita con a tol. Sí, ya pasó lo, 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 lo peor, va. Exactamente, ese es un buen sustento para, para los tres, pienso yo, ¿verdad? Porque, así como usted dice que ella se le, se le, se le ha, ha perdido peso. Ok. Entonces, es, 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 es por lo mismo de que, de que, de que está así, porque, digámoslo así, solo café, solo café, y a veces, a veces, a veces, a veces, a veces, ella misma, pues, digamos, así como la niña tiene la responsabilidad de darle comida, ¿verdad? Aquí ves, eh, así como la, la, la niña no tiene la responsabilidad de darle la misma comida, como lo va a atender una persona grande, ¿verdad? Sí, sí, pues, porque, pongámosle que ya, así como, como, un ejemplo yo, vaya a ser una mujer hecha de derecho, y ella es una bebé, ¿va? Es una nena, pues, cuidando a otra nena, pues, pongámosle que ya ella viene y, con el apuro, a veces, una, una mentalidad de un niño es de, de que, también se distrae en andar jugando, ¿va? Tal vez ya no le da la hora, la, la comida a la hora correcta, o para venirle a dar su comida, ya no se la recalienta, es que hay muchas cosas, ¿va? Porque es que es una mentalidad de una niña a un adulto, ¿va? O sea, pero como, la situación, la verdad, si en la, en esta área de la playa, ¿verdad? Es de que, las personas de extrema pobreza, y, 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 no tienen otra cosa que hacer, de otro trabajo que ahí, ¿verdad? Porque ahí es donde puedan salir más temprano, tienen otras opciones para, para, para ver con su niña, porque a veces a ella también se la llevan a que le dé pecho, se la llevan cuando reposo, se la llevan y la vuelven a traer solo para que... ¿Le da pecho todavía? Sí, a veces le mete la chicha. ¿Con quién se la lleva la niña? No, se la lleva el don, el don viene a traerle en la moto y se la lleva, a veces, por ratos, a que le dé pecho. Entonces, la verdad que ahí sí que yo la, yo a la vez entiendo a Patti, ¿verdad? Porque ella tiene que trabajar también para darle a sus hijos, ¿verdad? Porque ahí sí que a veces, tal vez, no es de exigirle al hombre, ¿verdad? Porque como ella, él no es papá de los, de los otros, ¿verdad? Ahí sí que tal vez ella, por eso es que la entiendo, como que tiene que trabajar para darle a sus otros hijos, porque igual le tocaría. Bueno, algo que le tengas que decir a las personas, ponete aquí, Maricita, algo que le tengas que decir a las personas si te quieren ayudar en algo, Maricita. En tus víveres, o qué te hace falta, ropita, o qué? Ropa, zapatos. ¿Qué más? Hombril. Víveres. Ya que es lo principal que piden ellos, o sea, que todo, o sea, que aquí van sus zapatitos, víveres y todo, ¿verdad? ¿Tú no tenés zapatitos? No. ¿Caites? ¿Caites sí? Porque como ahí andan descalcitos, ¿verdad? Ajá, eso voy a preguntar yo. Bueno, ya se les puede donar a aquellos zapitos, ¿verdad? Yo estaba, yo estaba viendo que nosotros hemos traído tenis, pero yo miro que siempre los güiritos no se los ponen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a dar a aquellos zapitos. Aquí es así, también para niños, mire. Ajá, así. Los zapitos que hay también. Los zapitos porque... Oh, así como esos, que están churros. Están bonitos también. Porque, digámoslo así, de que, de que si no, si no se ponen los tenis, ¿para qué traerlo bajo? Ajá. O bajo. Y también porque se siente muy caliente el piecito. Sí, es que fíjense que... Muy tapado y estar ahí agarrándose. Pero nosotros, la verdad, solo lo usamos para salir. Sí, solo para salir. Sí, así porque cuando está fuerte el sol, ahí vieran cómo se encierra el calor en los pies. Ajá. Igual yo en la casa, cuando me estoy, solo descalzo. Con zapatos como que fueran viejos. Ajá. Ajá. Todos achurraditos. Los pies y también. A la gente que te está viendo, José, ¿qué le pidieras tú de ayuda a la gente que te está viendo? Para tu mamá, para ustedes. ¿Qué le pidieras? ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, no. Él no sabe. Así de que ellos están pequeños, va? Ellos, o sea, que así como Maritza, pues, ella está, digámoslo así, cuidando a su hermanita, o sea, haciéndola de mamá, cosa que no debería de serlo, va? O sea, una niña de esta edad debería estar preocupándose por su estudio, por, como les digo, va, por preocuparse porque, digámoslo así, ay, mi mamá me trae algo esto o lo otro, va? Y a apoyarles, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar este video. Ahí está la otra nena. ¿Qué? Ella también la hija de ella. Ella también la hija de ella. Vení, vení. Ella también cuida ella. Vení. 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 Necesito un nombre. ¿Cómo te llamas? Una puta y tómale. Carlita. Bueno, entonces vamos a dejar este video hasta acá porque es un poquito tarde y nosotros vamos a continuar el día de mañana y vamos a, tal vez algún día, poder platicar con la mamá y tratar de apoyarles a ella. Entonces nos vamos a despedir.